El Espíritu de Revelación sobre Nuestra Vida Padre, te damos gracias en esta tarde Señor Después de haber bendecido tu nombre y haberte adorado con todo nuestro corazón Hoy venimos a recibir este alimento espiritual Que es tu palabra Que fortalece nuestro espíritu Renueva nuestra mente Y sana nuestros cuerpos Te doy gracias Señor porque tu palabra es medicina Hoy la recibimos Señor porque proviene de ti Espíritu de Dios Creemos en el nombre de Jesús Que moveremos montañas a través de esta fe De esa sustancia que viene por tu palabra Señor En el nombre de Jesús creemos que tenemos espíritu de revelación, de sabiduría En el nombre de Jesús para que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento Y podamos comprender cual es nuestra herencia de los santos en Cristo Jesús Creemos que tenemos la sabiduría de Proverbios 8 y Proverbios capítulo 3 Esa sabiduría que es mejor que el oro y la plata Señor En el nombre de Jesús la mente de Cristo le llamamos a manifestación sobre nosotros Diga, la llamo a manifestación sobre mi vida Para comprender tu palabra Así como tú la comprendiste Señor Jesús Creo que tengo tu mente Señor Que soy perceptible a lo espiritual que proviene de ti Señor Y mi mente natural la llevo cautiva a la obediencia a ti Señor y a tu palabra Derribo todo argumento mental que se haya levantado En contra de ti Señor Y me arrepiento si algún día pensé algo contrario a tu palabra Señor Espíritu Santo tú eres el Señor en esta reunión Tú eres el Maestro por excelencia Tú usa mi vida Señor Fluye a través de mi mente A través de mi boca, a través de mi corazón Tú pon los pensamientos tuyos en mi Señor Para hablarle a tu pueblo y a tus hijos Que ellos sean edificados a través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Muy bien Así es que vamos a Habacú capítulo 2 Así es la palabra En el nombre maravilloso Señor Jesús Habacú capítulo 2 ¿Listos? Versículo 2 Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Y tú declarala en tablas Para que corra el que leyera en ella Aunque la visión tarda aún por un tiempo más Se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardar Espéralo porque sin duda vendrá No tardará He aquí aquel Cuya alma no es recta Se enorgullece más el justo Por su fe vivirá Hay una visión que usted ha propuesto En su corazón Cada quien tiene un propósito Una visión Que desea o anhela En su corazón se cumpla Y usted puede tener No nada más una visión Sino diferentes visiones Escríbela Y declarala Dice Declarala En tablas ¿Qué entendemos por la palabra Declarar? Estamos hablando de Hablarla De confesarla Inclusive también ¿No? De confesar esa visión De hablar la visión Entonces mire Si entendemos eso Vamos a comprender Que toda visión Según la palabra del Señor Se debe de cumplir Obviamente que tiene que ser Una visión Bíblica ¿Verdad? Pero si su visión está Con un proyecto diferente A su corazón Es decir Si su visión es financiera Un ejemplo Pero es para usted Volver a ser rico Sin Un fin De ayudar a otras personas Entonces no es una visión Del reino Si su finalidad Es ser sano De alguna enfermedad Con la finalidad De regresar otra vez Al mundo Irse con sus amigos O con sus amigas Etcétera O regresar a su vida pasada Entonces no es una visión Del reino Si nosotros Queremos sanar Es para servir al Señor Para vivir para el Señor ¿Estamos entendiendo? Si su visión es que Un familiar de ustedes Su esposo Su esposa Se pueda convertir A Cristo Si esa es su visión Entonces usted ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comenzar a hablar Esa visión Escribirla en la tabla De su corazón Escribirla inclusive Literalmente Físicamente En un cuaderno Escribirla Pero Confesarla Declararla ¿Cuál es la visión Que usted ha propuesto? La tiene que declarar Continuamente Señor Te doy gracias Por mi empresa En el área financiera Yo le estoy creyendo Por eso Yo creo Por la manifestación De esa visión Señor Y te doy gracias Por ella Gracias Porque esa visión Se cumple en mi vida En el nombre de Jesús Creo que es mía Esa visión Creo que esa manifestación De la visión Es mía Gracias por esa empresa Si mi objetivo Es ser sano Gracias Señor Porque por tu llaga Yo he sido sanado Creo que soy sano Esa es mi visión Verme en un futuro sano Si mi visión Es verme de 120 años ¿Cuál va a ser su visión? Tiene que declararla Señor Gracias Porque me ha saciado De larga vida Salmo 91 16 Gracias Señor Porque tú aumentas Los días de mi vida Los años de mi vida Se me aumentan Señor Gracias Siempre hay que declarar Y estar hablando La visión Pero ya Como un acto De agradecimiento De que se tiene que cumplir Siempre va a haber Una visión Y un propósito En cada uno de ustedes Usted puede tener No nada más una visión Puede tener diferentes visiones Y que es una visión Realmente Es actuar Conforme a la fe Por eso dice Aquel cuya alma No es recta Se enorgullece más El justo vivirá Por su fe Es decir Toda visión Siempre tiene que ser Y se tiene que cumplir En base a Algo que se llama fe Pero también se llama constancia Hebreos capítulo 6 Creo que es el versículo 12 ¿Qué dice Hebreos 6 ¿Qué dice Hebreos 6 A fin de que no sean Perezosos Sino imitadores De aquellos que por la fe Y la paciencia Y la palabra paciencia Recuerden lo que es constancia ¿Sí? No sea usted un perezoso ¿Quién es un perezoso? De acuerdo a la Biblia Es alguien que espiritualmente No es O no oye palabra No pone en práctica La palabra No habla la palabra No actúa en la palabra Ese es un perezoso Espiritual ¿Estamos entendiendo o no? Es decir Usted Si no oye mucha palabra Usted está A una empresa espiritual Pero ¿Qué necesita Para no ser un perezoso? Oír la palabra Hablar la palabra O sea Confesar la palabra Creer la palabra Y actuar en la palabra ¿Estamos entendiendo? Ese es alguien Que no es un perezoso espiritual Sino es una persona Que es diligente Ok Para esto vamos a ver Fe y constancia Es lo que hace Que usted pueda ver La visión Que usted creyó Que usted propuso Que usted pudo verse Si usted se quiere ver De 120 años ¿Qué tiene que hacer? Declararlos Ver los textos bíblicos Que hablan de largura De años y de días ¿Estamos entendiendo? Aquellos textos Que hablan de protección divina Usted tiene que hablarlos Continuamente Y dice Y si usted dice Es que no los hablo Porque no los creo Bueno Tiene que comenzar a verlos Y hablarlos Para que comience a creerlos Y ya cuando los cree Y los habla Entonces es cuando La visión comienza A concretarse Si usted estaba enfermo Comienza a ver sanidad En sus cuerpos Y esa sanidad ¿Qué cree que va a traer? Que usted Óyeme Alguien que llegue a los Acaba de morir Hace poquito Este Billy Braham Si lo Si lo Si supo de la muerte De él ¿Verdad? Es un ministro Bautista Que duró creo 99 años Y ellos no creen En sanidad Y milagros Cumplió 100 Mira alcanzó los 100 Billy Braham 100 años Murió 100 años Y no creen En sanidades No creen en milagros No creen en esa manifestación Del Espíritu Santo Pero vivió 100 años Y creo que por ahí Que no sé si Estuvo enfermo de cáncer Y no sé que otras enfermedades Entonces mire Este hombre Vivió 100 años A pesar de todo ello Si uno Que no creen En las manifestaciones De milagros Y sanidades Vivió 100 años Cuanto más vosotros Que creen en esa manifestación Pero mire Algo muy importante Ese hombre Era un hombre de fe A pesar de que No creía En los milagros Y sanidades Era un hombre de fe Fue asesor De cuatro presidentes Este En Estados Unidos O sea Él cumplió su objetivo Su propósito Y su misión Pero alguien Que se muere Antes de tiempo No cumple Su propósito Ni su misión Aquí en la tierra A lo mejor Dios lo quiere Usar a usted Para 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 si el peje Gana Que Dios quiere Que usted sea El asesor ¿Me entiende? ¿A quién le va? No sé Está todo el mundo Dividido ¿No? Un pastor El pastor Farela De allá Del DF Dice que es amigo Del peje Y que dice Que es cristiano No sé Pero él dice No sé La verdad Este Pero dice Que su actitud Y su comportamiento Es mejor que muchos Cristianos Dijo No sé Por qué Pero bueno No venimos a hablar De política Sino el reino Es mejor ¿Verdad? Ahora Fíjese bien No quiero que vea Como promoción Del peje ¿No? Así me vino Bueno Vote por el que usted crea Y esté conviccionado Con los valores Que enseña su partido ¿No? Siempre enseñamos eso No manipulamos a nadie Para que vote por nadie Entonces mire Hay algo muy importante Por la fe Nosotros hablamos Segundo Corintios 4 13 ¿Qué dice? Pero teniendo El mismo espíritu De fe ¿De quién tiene El espíritu De fe usted? Dígame El mismo espíritu De Cristo Me está diciendo Pastor Que tengo yo Eso significa Que usted tiene El espíritu Teniendo El mismo espíritu De fe De quien estaba hablando Ahí en el contexto De Jesucristo Mi hermano Teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También O sea Por la fe Usted tiene ¿Por qué tiene El mismo espíritu De fe de Cristo? Dígame ¿Por qué? Porque Jesucristo Vino en calidad De ser humano A la tierra A morir por nosotros No vino en calidad De Dios Dice Filipenses 2 Del 6 al 8 Que él se despojó De ser Dios Y vino a ser semejante Hebreros 2 17 dice Que vino a ser semejante A los hombres A los seres humanos Es decir Él tenía un espíritu Como usted Y como el mío Pero La diferencia Entre el espíritu De Jesús Y el de nosotros Ahorita No hay ni una diferencia Pero cuando usted Estaba en el mundo Es que su espíritu Estaba muerto Y el de Jesús Era un espíritu vivo Nacido del Padre Usted es renacido Por la palabra De Dios Del Padre Mi hermano Usted fue renacido Creo que es bien En 1 Pedro 2.23 Algo así O 1.23 Por ahí Vamos Vamos a ver 2.23 1.23 1 Pedro 2.23 Como ya tenemos Pantalla Regularmente No voy a ver La Biblia aquí ¿Me entiende? Pero Siendo renacidos No de simiente O de semilla La palabra simiente Esa es semilla Siendo renacido No de semilla Corruptible Sino de incorruptible ¿Por qué? Por la palabra de Dios Que vive y permanece Para siempre ¿Dónde vive y permanece? Aquí mire Cristo vive y permanece Cristo es la palabra Que se encarnó Es el verbo encarnado Según Juan capítulo 1 Versículo 14 Ese verbo se encarnó Se hizo carne Vino a la tierra Pero ahora está encarnado En ustedes Ahí vive Jesús y ustedes Jesús está unido Al espíritu de ustedes Ahora ¿Por qué tiene el mismo Espíritu de fe De Cristo Jesús? Porque 1 Corintios 6 17 Dice que el que se une A Jesucristo Se hace un solo Espíritu con él Sabe que cuando Satanás lo ve a ustedes Cuando Satanás Ve a cada hijo de Dios Sabe que no lo ve a usted Literalmente Ve a Cristo en ustedes No los ve a ustedes Usted se pregunta Voy a luchar Imagínese Viene Viene un endemoniado Ahí que con Con los ojos Queriendolo Arañar Y queriendole hacer daño Imagínese Viene un endemoniado Y usted cree Que el endemoniado Lo está viendo usted Y usted cree Y su mente dice Viene sobre mí Espérame No viene sobre usted Viene sobre Cristo Que habita en usted Usted es lo primero Que debe pensar Viene sobre Cristo Que habita aquí Por eso usted tiene autoridad Porque Cristo habita aquí ¿Si me entiende? Y el espíritu es inmundo Me ha tocado echar fuera demonios Mi hermano Su servidor Está echando fuera demonios ¿Y qué cree que ve el espíritu? Ve a Cristo en mí Y cuando quiere Hacerme Creer Que me está viendo en mí Yo le digo Cristo y yo somos uno Así es que no me estás viendo en mí Es Cristo en mí Y si te voy a echar fuera Es porque Cristo está en mí Le hablo la palabra A los demonios Y los demonios huyen Porque saben que no es en mis propias fuerzas Sino es el más grande El que está en mí Que el que está en ellos Entonces fíjese Estamos entendiendo Que usted fue renacido No de semilla corruptible Sino de corruptible ¿Cuál es esa semilla? La palabra Que vino a darle vida A sus corazones Y vinieron Vinieron nuevamente A ser renacidos Eran muertos espirituales Hermano me ofende Porque usted dijo Me dice que era un muerto espiritual Mucha gente se ofende Cuando dicen Todos somos hijos de Dios Vaya a predicar a Plaza Tapatí Y va a decirle a alguien Todos somos hijos de Dios No Usted no es hijo de Dios Porque no ha nacido Por medio de la palabra No ha nacido de Cristo Usted es un muerto espiritual ¿Entiendes? Es un muerto espiritual Y mucha gente se ofende Porque ¿Significa que no soy hijo de Dios? No ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Cristo habita aquí Mire Y para que Cristo habita aquí Necesito creer Que Jesús murió por mí Que derramó su sangre por mí Recibirlo en mi vida En mi corazón Y pertenecer a Él Dar frutos De que Él vive en mí ¿Sí? Entonces, mire Usted fue renacido Estamos entendiendo Renacido ¿Qué significa renacido? Que era un muerto espiritual En el ser humano Hay dos nacimientos Primer nacimiento Cuando usted nació De su mami Pero el segundo nacimiento Es cuando usted nació Del Espíritu Santo Vino Y el Espíritu Santo Lo injertó En el cuerpo de Cristo Y usted nació de nuevo Dos nuevos nacimientos En el ser humano Pero ¿sabe una cosa? También existen dos muertes Hubo dos muertes en Adán Muerte espiritual Y muerte física Es lo mismo Usted tiene dos nacimientos En la carne Y en el Espíritu Cuando vienen a Cristo Jesús Pero ¿qué pasa cuando Adán murió espiritualmente Y luego murió físicamente A los 930 años? ¿Pero qué pasa con el Hijo de Dios? Que nace en la carne Pero nunca recibe a Jesús No se cumple No es completo ¿Se han dado cuenta? No nace el Espíritu Se va al infierno Esa es la triste realidad Muy bien Entonces miren Ustedes fueron renacidos Por la palabra de Dios Su Espíritu Renació Estaba muerto Pero al recibir a Jesús Nuevamente Él nos dio vida Nos dio vida Nuevamente Jesús Ok No sé de cómo Llegué a ese tema Pero Pero bueno Estábamos hablando de Ya ven Ni uno se acuerda ¿De qué estamos hablando? Sí, de la visión Estamos de acuerdo De la visión Pero miren Estamos entendiendo Que tenemos el Espíritu De fe de Cristo Jesús Ahí nos quedamos En 2 Corintios 4.13 ¿Verdad? Gracias Espíritu Santo 2 Corintios 4.13 Tenemos el mismo Espíritu de fe Y luego dice Por lo cual creí Creí por lo cual Hablamos En 2 Corintios 4.13 Tenemos la misma clase La misma clase de fe del salmista Que dijo Creí por lo cual Hablé Entonces miren Recuerdan Marcos 11.24 Otra Nuevamente miren ¿Qué hace alguien Que tiene el mismo Espíritu de fe? Cree Pero también habla ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo puede verse En manifestación Una visión? ¿Qué visión Ha propuesto En su corazón? ¿Qué ha creído? De pobre Ser rico De enfermo Ser sano De tener problemas Familiares Restauración familiar Largura de años Y de días Vivir 120 años ¿Qué ha proyectado Usted vivir? ¿Qué visión tiene? Mi visión Es vivir 120 años Mi visión Es ser sano Mi visión Es ser próspero Financieramente hablando Tener empresas Esa es mi visión Es decir Tengo varias visiones Como se ha dado cuenta Jesucristo pone En nosotros La visión Hermano Es que me conformo Con ser sano ¿Qué le hace Que sea pobrecito? Bueno Es su visión Pero no es la visión De Cristo En ustedes Porque Él les da El querer Como el hacer Él los impulsa Que ustedes hablen también Sobre finanzas A que crean finanzas A que no sean pobres ¿Si o no? Entonces Es que a mí no me aplica Hermano Bueno A nuestros amigos de internet ¿Ok? ¿Qué hace el espíritu de fe? Usted ya lo tiene Marcos 11, 24 Dice Que tenemos La misma clase De fe de Dios El perdón El 11, 22 11, 22 Tened fe en Dios Dice una traducción Pero si usted lee La traducción Creo que la No sé si es la pechita O la Leímos la Biblia De Septuaginta Y decían Tened fe De Dios No dice En Dios Tened fe De Dios Tenga la fe De Dios Es lo que dice Marcos 11, 22 En la Biblia Septuaginta Y no sé Que otra Biblia Si alguien Me lo puede Por ahí Investigar Ahorita Me dice ¿No? ¿Qué significa Tener la fe De Dios? Significa que ya La tenemos Esto enseña Los maestros De fe Que ya tenemos La fe De Dios ¿Por qué tenemos La fe De Dios? Porque tenemos El mismo Espíritu De Cristo Evitando Nosotros ¿Por qué Tenemos La fe De Dios? Porque es Cristo En nosotros Primera Corintios 6, 17 ¿Qué es lo que Dice? Tener la fe De Dios Estamos entendiendo Usted ya tiene La fe De Dios Tener La fe De Dios Usted tiene La misma Fe De Dios La misma Sustancia ¿Por qué? Romanos 12, 3 No dice Que una medida De fe Fue puesta En cada uno De ustedes Más bien La medida De fe De Dios Fue puesta En ustedes Pero no Todo la ejercen No todo La ejercitan ¿Estamos entendiendo? ¿En qué? ¿En cómo? A ver Pastor Dígame ¿Cómo necesito Ejercitar La fe? Es muy sencillo Ya se los dije A través De la fe Y la constancia Usted ejercita La fe ¿Qué dice la fe? La fe La garantía De las cosas Que usted no puede ver Pero Está conviccionado Que ya las tiene Eso es fe Usted se une al Señor Y se hace un espíritu Con él Mire Ya no son Dos espíritus Dentro de usted ¿Cómo le pudiera Decir más o menos Para que entienda El que se une al Señor Y se hace un espíritu Con él ¿Cómo le pudiera decir Para que Los bebés No escuchen? Bueno Le voy a poner Otro ejemplo ¿Ha visto Cuando injertan Un árbol Y que dicen Voy a convertir De un tipo De naranja Y lo voy a unir Con una mandarina Y va a salir Otro producto ¿Sí han visto eso? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero a la hora Se unen los dos árboles Y se hace un solo árbol Y un nuevo producto Una nueva planta Un nuevo árbol ¿Sí o no? ¿Sí han visto esa parte O conocen esa parte o no? ¿Sí? Ahora ¿Por qué cree que hacen eso Y se hace un nuevo producto Un nuevo árbol Un nuevo Dice que el Señor Creó los árboles ¿Sí o no? Dice en Génesis Dice que creó los árboles Frutales Árboles frutales Creó el Señor Entonces cuando se unen Dos árboles Y se hace uno ¿De dónde cree que Proviene esa sabiduría? Es la misma sabiduría El que se une al Señor Si es un solo espíritu Es la misma sabiduría Que cuando se une El varón y la mujer Dejan a la suegra Y se hacen uno solo ¿Me entiende? Es la misma Dejará El hombre A su padre A su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola De ahí proviene La sabiduría De que usted une dos árboles Y se hace un nuevo producto Un nuevo fruto Significa que si esa sabiduría Provene de Dios Es porque Si usted se une a Jesús ¿Qué sucede? Usted ya no es el viejo hombre Dígame alguien ¿Cuánto tiempo Tienen que recibir a Jesús? ¿Una fecha? ¿Cuatro años? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Cinco años? Dígame alguien así ¿Cuatro años? Ah, pues mira Hace cuatro años Tú ya no eres La misma persona Que existía Cuatro años atrás Ha sido creado Ahora Eres un híbrido Eres un híbrido ¿Qué es un híbrido? Dí Michelle ¿Qué es un híbrido? Aquí la ingeniera Nos va a explicar ¿Qué significa ser un híbrido Ingeniera? Graduada de la Universidad De Guadalajara Convención honorífica Nos va a decir ¿Qué significa ser un híbrido? Es una combinación De dos sustancias Para convertir En una sola sustancia Y esto lo pone Creo que el pastor Nuestro pastor Nos pone mucho Que cuando se une el yodo Y no sé qué otro producto Se hace la sal ¿Verdad? Es un nuevo producto El sodio Y no sé qué otro Y el cloruro Creo ¿No? O el potasio No sé cuál es Bueno De manera independiente ¿Cuántos saben Que es malo El potasio Y el cloruro? ¿Qué es el cloruro? Pues el cloro Que usted Le echan al baño Para Si le da un trago Al cloro ¿Qué va a pasar? Si le da Un trago Al cloro ¿Qué va a pasar? Dígame Van a explotar Sus tripas Se van a quemar ¿Pero qué pasa Si agarra Sal Y le pone A una rica naranja Así? Salsita Y picante ¿Qué va a pasar? No le va a pasar nada Porque es digerible La sal Si estamos entendiendo Entonces Lo mismo sucedió Con usted Mi hermano Usted cuando estaba Antes sin Cristo Era el peor De los hombres Un muerto Espiritual Era Pero cuando Viene Cristo Se convierte En un híbrido Porque se unieron De esos espíritus Uno muerto Y uno vivo Y se convirtió En un solo espíritu Nacido de nuevo Nacido del Padre Y ahora Unido a Jesús ¿Se está entendiendo? Así que Somos híbridos Nosotros Ponga el ejemplo De la planta Que se une A otra planta Lo injertan Y a la hora Se vuelve Un nuevo producto Así es usted Ahora Usted no es el mismo De antes Mi hermano No es el mismo De antes Hermano Pero hago las cosas De antes Usted en su interior En su espíritu No es el mismo Usted es un híbrido Y ha visto mucho Realmente me gusta Ver películas Extraterrestres A su servidor Y creo Por la fantasía Que hay en ello Pero sabe que De acuerdo a la Biblia Nosotros vamos A ir al tercer cielo Y se pregunta ¿Por qué ¿Por qué voy a ir Extraterrestres? Si es fantasía Lo que si no es fantasía Es que yo si voy a ir Al tercer cielo Voy a ir A habitar En el paraíso Luego voy a venir En la nueva Jerusalén A habitar Otra vez sobre la tierra ¿Entienden? Tierra nueva Cielos nuevos Y tierra nueva En pocas palabras Aunque usted se vea Físicamente aquí Pero su cuerpo Se va a hacer transformar En un cuerpo De luz Luminoso Para que usted Puede ser trasladado Es como si le fueran A poner Es como si usted Se fuera a sentar En un cohete Y fuera a ser Tralado de una dimensión A otra De antemano Cada hijo de Dios Que muere aquí en la tierra Sabe Por allá hace como Diez años El trenazo que hubo En Mazatlán En el Infonavit No se que Hubo un trenazo Y ahí murió Una persona conocida Que trabajaba En una panadería Muy rico El pan que hacía Pero también murieron Tres Dos personas en Cristo Y uno se salvó En ese trenazo Murieron dos hermanos En Cristo Pero Y eran familiares Los tres que iban Habían salido ya Del servicio En la noche No se que día Fue exactamente El accidente Pero si recuerdan El trenazo Ese o no No Hay alguien que si lo recuerda Entonces en ese trenazo Murió una persona conocida Obviamente que sin Cristo Era la panadera Pues era sin Cristo Y pero también hubo tres Después que Fuimos a vivir a Mazatlán Año y medio O dos años Algo así Nos enteramos Que iban tres hermanos En Cristo En ese camión Y uno de ellos Se salvó Y el que se salvó Vio claramente Cuando estaba Imagínense el trenazo Y todo trastornado Y ahí que entre Se desmayaba Y no se desmayaba Vio claramente Cuando los otros hermanos En Cristo No se si era su mamá Y no se quien más era Vio cuando Ángeles Y cosas luminosas Vinieron por ellos Y los levantaron Al cielo Algo luminoso Salió de su cuerpo Y por otras cosas Luminosas Fueron levantados Nada más ellos dos Nadie más Más que ellos dos Fueron transportados De una dimensión A otra Está captando el asunto Inclusive Dimos una vez Una enseñanza No se si la recuerdan De Hebreos capítulo 2 Versículo 14 Dice que Nosotros participamos De carne y sangre Él participó De lo mismo Para destruir Por medio de la muerte El que tenía El imperio de la muerte Esto es al diablo Y luego estamos hablando Que nos ha librado De la muerte ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 2 También habla Ajá Que venció la muerte Pero también era De que nos libraba De 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 no sufrir muerte Para que me entiendan ¿Qué significa No sufrir muerte? Significa Que si usted Por una cosa O otra Le enseñamos La palabra de fe Pero usted Por una u otra cosa Dice no Esa palabra No me interesa Me interesa Mejor creer Que Dios Es el que me envía La enfermedad Que Dios Es el matón Que Dios Envía accidentes Que Dios Envía terremotos Yo creo en eso Y creo No creo en la larga vida Sé que algún día Me tengo que ir con Dios Y Dios me tiene que llamar Un día A su presencia Un ejemplo Y usted es de las personas Que no creen En la larga vida Y que Si pasa por la calle No sabe si ahora Le va a tocar O mañana Si es de esas personas O amigo internet Que tú me ves ahí Pero tú crees Que el Señor Te puede librar De los dolores De la muerte Porque así se llamó El tema ese Libre de los dolores De la muerte Usted puede creer Y si se va Antes de tiempo ¿Sabe qué va a suceder? Viene el tren Usted va En un camión Vamos a hablar De los amigos De internet Amigo internet Viene el tren Usted va en el camión El tren Deshace el camión El cuerpo De usted Se hace Cien pedacitos Que él probó Por nosotros Pero también hay uno En Hechos 2 Donde dice Que nos libró De los dolores De la muerte En Hechos capítulo 2 También habla De los dolores De la muerte Si él lo puede buscar Por ahí ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa Que nos libró De los dolores De la muerte? ¿Qué cree que significa eso? Que usted no tiene Por qué sufrir físicamente Cuando usted se vaya al cielo Vino el trenazo Fue despedazado Su cuerpo En cien pedazos Pero resulta Que usted ya no estaba En ese cuerpo Usted debe haber sido Transportado A otra dimensión ¿Y sabe qué? Hay muchos testimonios así Otra vez el profeta Kennecople Está hablando De una persona Que se estrelló Se estrelló Y se quemó El carro donde iba Y mucha gente dice ¿Cómo haber sufrido? Pobrecito Se quemó Adentro del carro Por cierto que Él ya cuando se quemó Ya ni siquiera Él ya estaba Por allá En el paraíso En otro lugar Él no sufrió La muerte Un niño Que murió En una tina Caliente Ah se electrocutó En una tina Mira Un niño que Lo estaban bañando Y al parecer Se electrocutó Dentro de la tina Agarró la tele Bañándose En el jacuzzi Bien suave En el jacuzzi Cayó la tele Al agua Y se electrocutó Y él cuenta La historia Que él ya estaba En el cielo Que ni siquiera Sufrió físicamente El dolor O sea Eso es bíblico Mi hermano Bíblico Es eso De que si Sucede una cosa Catastrófica Usted Es transportado De una dimensión A otra No tiene por qué Sufrir Físicamente Cuando usted Llega al cielo Sin embargo Hay personas Que si sufren ¿Cuántos saben Que hay personas Que han sufrido Del cáncer Y se van Y tuvieron Una larga Historia De un cáncer Que iba Poco a poco Con dolores Dolores Y dolores Y dolores ¿Sabe por qué? Porque No creen En ese tema No creen En el tema De que Dios El Señor Jesús Lo libró De los dolores De la muerte ¿Alguien tiene Ese texto bíblico? Hecho 2.24 ¿Qué dice Hecho 2.24? Dios Levantó Lo levantó A Jesús Suelto Los dolores De la muerte Por cuanto Era imposible Que fuese Retenido Pero ya no Ese no es Hay otro Por ahí Texto bíblico Pero bueno Entonces ¿Por qué cree Que usted va a ser Libre De los dolores De la muerte Por la fe También? No sé Cómo Digamos A este tema Pero regresemos Donde estábamos Entonces Usted tiene El mismo Espíritu De fe Cree Y habla Y si cree Y habla Significa que Sucede Lo que usted Desea Y anhela En su corazón La visión Que usted Ha proyectado Se tiene que cumplir Aquí en la tierra Porque lo cree Y lo habla Es decir Cuando Satanás Lo ve usted A través de un Endemoniado No lo ve usted Ve a Cristo En usted Usted es una persona Híbrido Como le estoy diciendo Es cuando se unen Dos plantas Diferentes Y se convierte En una sola Así se ha convertido No es la misma persona Usted dice Es que Hermano Es que Las personas Que me ven De hace No sé Cuatro años Que me convertí Un ejemplo Hace diez años Que me convertí Ven al mismo De aquella época Pero usted Pero usted Ya no es el mismo Usted es una nueva persona ¿Mande? Sigue estando Igual de obeso Igual de flaco Y lo ven igual Bueno No sigue estando Igual Porque a muchos Les crece La panza ¿No? Entonces Pero están viendo ¿Qué? La misma cara Mi hermano Están viendo La misma cara En un físico En un Están viendo La misma cara Pero no saben Lo que ha sido Transformado En su interior Hay una persona Que se unió A Jesús Y ahora es un espíritu Diferente Al espíritu Que tenía ¿Están entendiendo? Al unirse El espíritu De Jesús Con el espíritu Muerto En automático Se entrelazan Los dos Y el espíritu De Cristo Prevalece Y nace De nuevo Ese espíritu Y se convierte En un nuevo Espíritu Ahora Unido a Jesús ¿Están entendiendo Quien es usted? Usted es un híbrido Mi hermano Usted es un híbrido ¿Están entendiendo? Así que Cuando se vea En el espejo De repente Y se ve los ojos Medio raros Y que se transforman No significa Que ese híbrido Es usted Mi hermano Significa que hay que Echar fuera El demonio Que está Usted viendo En el espejo Entonces mire Fíjese bien Híbrido significa Que fue en el interior Su cara Permanece igual Si traga mucho Se va a ver más Cachetón Si come poco Se va a ver más Delgado Pero a fin de cuentas Los rasgos físicos Se van a seguir Viendo iguales Excepto que usted Sea de los que le guste Ir A que le cambien La cara Le quiten La papada Este Le pongan más Pómulos Y vaya Con Con el cirujano ¿Me entiende? Entonces si ver Una persona nueva Pero En el espíritu Ya no es usted El mismo No es el mismo Su nombre Es igual Su cuerpo A lo mejor Se ve igual Pero usted No es el mismo No es la misma Persona Entiéndalo Así es que Nadie tiene Por qué venir A recordarle Su pasado No es el mismo No es la misma Persona Que está aquí adentro Ya no es un Muerto espiritual Ahora es Alguien unido A Cristo Por consecuencia Tiene un espíritu Nuevo Un nuevo espíritu Está dentro De ustedes Fíjese No es el espíritu Muerto Si no es un espíritu Nuevo Unido a Cristo Es el espíritu Muerto Que se unió a Cristo Pero si es un nuevo Espíritu Si Si está captando No Entonces Si usted tiene El espíritu De fe Segunda Corintios 4.13 Usted tiene que Creer algo Aquí en su corazón Y tiene que Hablarlo La fe Cree La fe Habla Y la fe Actúa Si Como va a obtener Y se va a manifestar Una visión Que usted tenga Aquí en la tierra Que es lo que usted Ha visionado Que es lo que usted Ha deseado Se comió Las doce uvas A principio de año No sé Pero las doce uvas No van a ser La diferencia Mi hermano Lo que va a ser La diferencia Es que usted Tiene un nuevo Espíritu En ustedes Va a creer La palabra Y la va a hablar Y va a suceder Aquí Usted Sea imitador De Dios Efesios capítulo 5 Versículo 1 Sea un imitador De Dios Que hizo Dios Habló palabras Y creó el universo Hágase la luz Y que sucedió Se hizo la luz Ahora usted puede decir Hermano Ya tengo mucho tiempo Declarando Para no pagarle A la comisión Hágase la luz Y no se hace Porque A lo mejor No tiene el mismo espíritu No tiene la En manifestación Ejercitada La fe Como la tuvo Cristo Jesús Cristo Jesús Salió del infierno A través de su fe ¿Sabía usted? Si el Señor Jesús No hubiera ejercitado Su fe No hubiera salido Del infierno Y ahí se hubiera quedado Pero ejercitó su fe Señor Jesús Creyó Lo habló Y el Espíritu Santo Descendió por Cristo Jesús Al tercer día De entre los muertos Lo levanta Entonces el Señor Jesús Tuvo que ejercer fe también Siendo Dios Dejó de ser Dios Para convertirse en ser humano Y como ser humano Llevó el pecado A la humanidad Sin un solo pecado Él llevó el pecado De ustedes Como un pecador Por los pecados De ustedes No los de Él Fue al infierno Donde tienen que ir Todos los pecadores Pagó el precio Tres días Tres noches Sufrió Y fue resucitado Al tercer día A causa de que Creyó Y habló Entonces Si usted cree Habla la visión Actúa en la visión Significa que la visión Se tiene que cumplir Su servidor Mi visión Era sembrar Diez mil pesos Mensuales Para dos mil Dicio ocho Era mi visión Ahorita Que hizo el Señor En enero Me manifestó Dos empresas A partir de febrero Ya pude dar Ocho mil Quinientos Pesos Que me faltan Mil quinientos Pesos Por dar Me faltan Mil quinientos Para completar Diez mil pesos Para sembrar Mensualmente Eso significa Que el Señor Me va a manifestar Porque yo propuse En mi corazón Sembrar Diez mil pesos Esa fue mi visión Ahora Mi semilla La semilla De mi visión Yo le di Un tratamiento Como diciéndole Señor De todo lo que reciba Estas empresas La voy a ser en tu reino Y mi semilla Es para Producir Empresas Sembré mi semilla Para cosechar Empresas Usted a cada semilla Usted puede darle Porque la palabra Es una semilla Si estamos entendiendo Y si la palabra Es una semilla Y la palabra Me habla De que cada Semilla Es conforme A su género Génesis Capítulo 8 Versículo 22 Dice Mientras la tierra Permanezca No cesarán La ciega La cementera Y la ciega El frío El calor El verano El invierno No va a cesar Pero Si vamos Vamos a Génesis Vamos a ver Otro texto Bíblico Quiero que usted Lo entienda Génesis Capítulo 1 Versículo 11 Después dijo Dios Produzca en la tierra Hierba verde Y hierba Que de semilla Que dijo Dios Produzca la tierra Si Porque cree que lo dijo A través de la fe Dijo Dios Que produzca la tierra Que va a producir Hierba verde Y hierba que de semilla Si estamos de acuerdo En eso No Que le hablé Yo a la tierra Que le hablé Yo Produce semilla Quiero sembrar Diez mil pesos Produce semilla Y la semilla Se está manifestando Si Como lo hice Porque fui Un imitador De Dios Efesios 5 Uno dice Sed imitador De Dios Como hijos Amados Si Luego Árbol que de frutos Según su Género Mire Árbol que de Su fruto Según Su género Si Que su semilla Estén en él Sobre la tierra Y fue así Que significa Dios habló Lo creyó Lo habló Y fue así Se manifestó La semilla Que hice yo Creer que Podía manifestarse Esa semilla Hablarle a la semilla Que se manifestara Y la semilla Que está haciendo Manifestándose Si estamos entendiendo Como lo estoy haciendo A través de la fe Luego dice el 12 Entonces Produjo pues La tierra Hierba verde Aquí sucedió Ya lo que usted Creyó Lo que usted Vio en esa visión Lo que usted Visionó Hacia el futuro Como se quería ver Aquí ya está Produciendo Mire Si usted dice Yo declaro Que soy saciado De larga vida Yo declaro En el nombre De Jesús Que Jesús Hizo pobre Para que yo Fuera rico Y recibo La riqueza Señor dice Que tú La semilla El que siembra Ok yo Declaro En el nombre De Jesús Propongo Sembrar Llamo En el nombre De Jesús A esa semilla Que produzca Llamo A la tierra Que produzca Semilla La semilla Viene Así mismo Usted puede hablar De la enfermedad Llamo La sanidad Que Se manifiesta En mi cuerpo Llamo A la sanidad Que se manifieste En mi cuerpo Usted está llamando Las cosas Que no son Como si fuesen Entonces eso es fe Si estamos entendiendo Génesis 1.12 Produjo Pues la tierra Hierba verde Hierba que Da semillas Según su naturaleza Hierba que Da Semilla ¿Cómo da la hierba A la semilla? Según la naturaleza ¿Si? Y árbol que Da fruto Cuya semilla Está en él Según su ¿Qué? Su clase O su género No puede No puede un árbol De naranjas Dar Manzanas Pero ¿Sabes una cosa? Si usted es un híbrido Y yo soy un híbrido Significa que puedo A través de la palabra Hacer que un árbol Que no produce Que produce solamente Naranjas Produzca Mandarinas y naranjas Al mismo tiempo ¿Si sabe que hay esos árboles? ¿Ve? Son como naranjas Así que producen Las unieron a las mandarinas Y no se como se llaman ¿Cómo? Naranja ombligona Bueno Entonces ¿Si sabía esto? ¿Si sabía eso? Que seas eso Bueno Entonces yo puedo Crear la clase Semilla ¿Qué significa? Yo estoy sembrando Dinero aquí en el reino Y yo digo Esa clase de semilla La convierto En empresas Y siembro Para cosechar Empresas Usted tiene el espíritu De fe De Cristo Jesús Está unido A Cristo Es un híbrido Y usted puede también Hablar palabras Para que se unan Y Se formen nuevas palabras Se formen cosas Aquí en la tierra ¿Sabe usted? Nuevamente Le voy a poner el ejemplo Yo no lo entendí así Y lo entendí a través de que Vi las conferencias ¿Qué hizo Jerry Sabel? Tenía el dinero Para su avión ¿Qué hizo este? ¿Cómo se llama el otro negrito? Bill Winston ¿Qué hizo Bill Winston? Bill Winston Ocupaba Compraba unos Bienes inmuebles Para la congregación Para el ministerio ¿Qué hizo? No sé si fueron Cien mil dólares Que sembró en el ministerio Para el profeta Kenne Copeland ¿Qué ocupaba? ¿Qué ocupaba Kenne Copeland? Un avión ¿Sí? Pero también Ocupaba dinero Para remodelar Las instalaciones De Kenne Copeland Entonces ¿Qué hizo Bill Winston? Sembró una semilla Creyendo que iba a cosechar El dinero Para comprar sus propiedades Y el testimonio Que dio en ese momento ¿Qué fue? Que había Tres millones De dólares Se habían manifestado Para comprar Los bienes inmuebles No sé si usted Ha escuchado enseñanzas Pero Están buenísimas ¿Qué cosechó Este? Bueno ¿Qué hizo Jerry Isabel Tenía un dinero Para comprar su avión Sembró dinero En el ministerio Kenne Copeland Para el avión De Kenne Copeland Pero Le dio Esa semilla La cambió Y dice La siembro Para cosechar Mi avión Que sembró semillas Para un avión De Kenne Copeland Pero era dinero Y dijo La siembro Para cosechar Mi avión Entonces Cada árbol Génesis 1.12 Produjo Pues la tierra Hierba verde Hierba que da semillas Según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla Está en él Según su género ¿Cuándo? Cuando Cuando Dios dijo Produzca la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Árbol que da fruto Según su género Produzca Usted puede sembrar dinero Pero usted puede ordenar Ese dinero Que produzca otra cosa Yo estoy sembrando Y decir Ese dinero Produce Empresas Recibo Empresas Creo Por empresas ¿Se está entendiendo? Es decir La semilla De la palabra Puedo hacerle Como Dios El Señor Le hizo Y así como Le han hecho Muchos predicadores Puedo sembrar algo Y yo puedo ordenarle Que produzca Lo que yo quiera Según la clase De lo que usted Requiera Usted puede hablarle A la semilla Y va a producir Conforme a usted Pero usted Tiene que hablarle Mire El Génesis 1.12 Que dijo el Señor Produzca la tierra Y hierba verde Árbol Que dé fruto Según su género O sea Produzca el árbol Según su género Produzca el árbol Según su clase Usted puede sembrar Una semilla Usted puede ordenarle Que produzca Conforme usted quiera A través de la fe Usted puede cambiarla Inclusive La naturaleza Mi hermano La naturaleza De la semilla Usted puede cambiarla Esto es Esos hombres Han visto La manifestación De poder de Dios En esa área De las finanzas Estamos entendiendo Esa parte De sembrar una semilla Y creer Por algo Diferente Al dinero No necesariamente Tiene que ser por eso ¿Les quedó claro Eso de la semilla? Ahora ¿Por qué lo hace? Porque usted va a cambiar La naturaleza de la semilla La va a cambiar Porque a través de la fe Usted va a decir Produce Produce Usted es un imitador De Dios Dios a través De la palabra A través De lo que no se veía Dice Hebreos 11 Mira Hebreos 11 3 De lo que no se veía Dios hizo las cosas Para que se viera Hebreos sería 11 Versículo Creo que es el 3 Por la fe Entendemos haber sido Constituido el universo ¿Por qué fue constituido? Por la palabra Que salió de Dios Se constituyó algo ¿Cuántos saben que Usted habla la palabra Y usted no la puede ver? ¿O está viendo la palabra? D Claro Está viendo la D La E La C La L La A La R No la está viendo Con sus ojos naturales ¿Si? Entonces Por la fe Entendemos haber sido Constituido el universo ¿Por qué se constituyó? Por algo que Tangiblemente No se veía Con ojos naturales Pero es una sustancia Que va inmersa En esas palabras Que se llama fe Entonces fue Constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que Lo que Se ve Fue hecho De lo que no se veía Entonces Dios Trajo a manifestación Cosas visibles Por su palabra Hermano Me está diciendo Si Significa que Usted puede Hacer cosas visibles Por la palabra De Dios Que salga Por sus bocas Fíjese No por sus pensamientos Hablados Sino por la palabra De Dios Que ya se habló Hablada por su boca ¿Están entendiendo o no? No me va O sea Un ejemplo Vayamos a hacer La bomba atómica Para matar A los japoneses En la segunda Guerra mundial El que dijo Eso Habrán salido Palabras de Dios ¿Cuántos saben Que se inventaron algo? Pero fue Un arma de destrucción Masiva ¿Estamos entendiendo? Y se creó El invento Se dio Lo cual quiere decir Que Satanás También trabaja Con palabras Si Si puede usted Formar cosas Con sus palabras Si sabía Sabía que Bueno voy a decir Lo que dijo Bill Winston Bill Winston Fue el que dijo Que usted puede Si su cuerpo Tiene Mire El Señor Fue tan Hermoso Y maravilloso Él Con nosotros De que hizo Que nuestro cuerpo Se regenerara El poder El poder Que hay En la regeneración De su propio cuerpo Se hace una herida ¿Y qué pasa? Cierra Usted tiene Tiene En pocas palabras Su propio cuerpo Debe regenerarse Sus órganos Deben regenerarse Entonces ¿Por qué de repente Hay órganos Que no funcionan? Es que A cierta persona Ya no le funcionan Los riñones ¿Pero por qué? ¿Por qué no se Regeneran los riñones? Entonces Ahí es donde Hay que utilizar La fe Para que los riñones Se regeneren ¿Si estamos Entendiendo? Entonces Su cuerpo El cuerpo De algunas personas No está reaccionando Porque sus palabras Han sido de muerte O sea Si está reaccionando Pero En una fe Inversa En una fe Sensorial No en la fe Que proviene Del espíritu ¿Qué es una fe? Díganme hermano ¿En hechos qué? Ah Levítico 19 Perdemos El fruto En nuestro campo Ah ok Entonces Miren Fíjense bien Lo que le voy a decir Debemos de comprender Respecto a este tema Que estoy hablando ahorita Que si nuestro cuerpo Tiene el poder Para regenerarse Para Cicatrizar Tiene ese poder Pero En algunas personas No está funcionando Inclusive Los propios órganos No están funcionando En las personas ¿Sabe por qué no están funcionando? Porque Han hablado Una fe inversa ¿Cuál era la fe inversa? Que ellos hablaban Muerte En lugar de vida Si a alguien No le está funcionando Un riñón Es porque Creyó En su corazón Y habló Y habló Muerte Todo Durante muchos años Habló Muerte Diciendo De algo Me tengo que morir De algo Me tengo que enfermar Mi abuelita No le funcionaban Los riñones Pues es hereditario A lo mejor Algún día A mí no me van a funcionar Y ya me le funcionaban Los riñones Es decir Sembró palabras Pero sabe Que esas palabras Era en lo contrario A la fe ¿Qué es Lo contrario A la fe? El temor La duda Y la incredulidad Por consecuencia Era una fe Contaminada La que Sembró Sus palabras Sus semillas ¿Su semilla Que fue? Una semilla Como decía el hermano Una semilla Que está contaminada Un ejemplo ¿Qué es una semilla Contaminada? Que usted habla Por su boca Y lo que usted habla Son semillas ¿Si? ¿Dónde las está Sembrando en su corazón? Si usted habla Muerte ¿Dónde lo va a estar Sembrando? ¿Qué pasa Con alguien Que habla Habla muerte Y habla vida Hoy soy sano Por allá de Jesús Mañana No sé si voy a vivir El año que entra Y el Señor Me quiera llevar al cielo Así hay muchos hermanos En Cristo Doble ánimo Doble alma Doble pensamiento ¿Si? Entonces ¿Qué está sembrando? Doble semilla Y no les está funcionando El evangelio Por eso nosotros Hemos hecho mucha énfasis Mi hermano Que usted oiga Nada más palabra de fe Porque si usted va Con un predicador Tradicional Digo Aquí vienen hermanos En Cristo Pero aquí vienen Hermanos en Cristo Tan solo hermano Víctor se ha dado cuenta Él va y predica Y enseña la palabra de fe Pero van otros hermanos Y le enseñan Otra tradición Religión Y otras reglas Algo que no es escrito En la palabra Palabra tergiversada Semilla Como dicen Ahí hay doble semilla ¿Qué hacen ellos? Ni siquiera saben ¿Qué hacer? Si porque si supieran ¿Qué hacen mi hermano? Aquí estuvieran oyendo La palabra fe Pero ustedes los oye Y se han dado cuenta Que salen con cada cosa Hay que tolerarlos Hay que tener tolerancia Con ellos ¿Si? ¿Me entienden? Entonces hablan Con cosas bien raras Entonces ¿Qué pasa cuando usted oye Por un lado Vas a vivir larga vida? Pero por otro lado De repente Es que se me ocurrió Escuchar a tal predicador Es que no sabes Cuando te va a tocar Está escuchando La voz de Satanás Y la voz Del Señor La voz del Señor Que te quiere saciar De larga vida Y la voz de Satanás Que te dice Y te mete la duda Que no sabes De que te vas a morir O si te va a tocar El año que entra Pero la palabra Son semillas Hermano Es que Dice la palabra Que tome lo bueno Y deséche lo malo Si usted no Está ejercitado En la palabra De fe Mi hermano Va a ser difícil Que deséche lo malo Usted tiene que Tener sus sentidos espirituales Ejercitados En la palabra De fe Para que usted Oye otro predicador Y sepa discernir Que proviene Del Espíritu de Dios Y que no proviene Del Espíritu de Dios Pero si usted está oyendo Dos palabras Si usted iba a vivir Cien años Va a vivir Nada más cincuenta Quiere que le Quiere que Le mienta Y le hable Y diciéndole No hermano Sigo oyendo A quien tú quieras Es la misma palabra Y vas a vivir Muchos años No es cierto Yo le engañaría Si le digo eso Pero si usted oye Solamente la palabra De fe Entre todos estos Predicadores Mi hermano De la convención Escúchenlos a ellos Es que pastor No me agrada su voz Porque se oye muy fe En los audios A mi tampoco me agrada Y me vuelvo a escuchar Otra vez Bueno Escucha al pastor Ignacio Hughes Pues Al pastor Bernardo Los mochis Escúchenlos a ellos Lo chistoso Es que muchas veces Cuando voy a los mochis El pastor Bernardo Ya va a predicar El pastor Sergio Para que se emocionen Ya no voy a estar yo El próximo servicio Y le dice a la gente Mucha gente quiere ver A otros predicadores Que van a sus iglesias Para motivarse Pero no es así La palabra es la misma Mi hermano Que sale por la boca De las personas Si es palabra Que viene A edificarlos A bendecirlos A levantarlos A darles A motivar su fe Mi hermano Siempre esa palabra Va a dar vida En sus cuerpos Va a dar vida A sus proyectos Va a dar vida A sus visiones Que visión tienen Que sueños tienen Que han soñado ser Todo eso se va a cumplir Mi hermano A través de la fe Y la constancia Si Pero la doble semilla Como decía el hermano Echa a perder Echa a perder todo Si me entienden Entonces es importante Todo esto No dije lo que iba a decir Era muy importante Lo que iba a decir aquí Pero Capte una cosa Usted tiene el mismo Espíritu de fe de Cristo Aquí está unido Cristo a ustedes Es un nuevo Espíritu No es la misma Persona de antes Usted Porque en consecuencia Ahora tiene que hablar Lo que está escrito En la palabra No tiene que hablar Las cosas que usted Ve en la tele Que oye en la radio Que oye en sus vecinos Que oye con la vecina Mitotera Que la que se lleve En los lavaderos Juntamente usted Platicando con ellos Ellos hablan de malas noticias Usted no tiene por qué Recibirlas Cada vez que usted Las oye Las está recibiendo Lo ideal sería Que las oyera Y diga Rechazo todo Esas malas noticias No son para mí Porque la bendición Está sobre mi vida Yo soy un hijo de Dios Y no me corresponde Lo que el sistema El mundo Está hablando Manifestando Diciendo Subió la gasolina Está subiendo Todos los días Y eso es mi qué Ahora que subió la gasolina Tengo oportunidad De echarle más gasolina Y sin agarrar Ni un solo cinco De la congre Es lo más maravilloso ¿No creen? Digo por si alguno Satanás lo iba a engañar Diciéndole Si pues eres el pastor Agarra el dinero Aquí de la gente No es así mi hermano Estamos bendecidos Por la gracia Al Señor Jesús Muy bien Entendió que es un nuevo espíritu Si Entendió que tiene que hablar Lo que Dios habló Ser un imitador de Dios Efesios 5 1 Lo vamos a poner Si ya lo pusieron En la pantalla ¿No? Ser un imitador de Dios Hablarle Hablar la semilla De la palabra de Dios A la visión Que usted tiene Que la visión Vivir 120 años Hablar Textos bíblicos De largura de años Y de días ¿Cuál es la visión? Sanar sus enfermedades Hablar de Isaías 53, 4 y 5 1 Pedro 2, 24 Y otros textos bíblicos Que hablan De cuando Jesús De cuando Jesús anduvo Haciendo milagros Sobre la tierra Hable Véalos Léalos Háblelos Créalos Recíbalos Eso es realmente Vivir por fe Ser constante En lo que hablamos Y todas las cosas Se van a manifestar Pero si usted no habla Si usted es un Si usted es celoso Perezoso Créalo que No se va a manifestar Nada Porque aquí Tiene que haber constancia Vea el ejemplo De estos hombres De Jerry Isabel De Jesse Duplantis Estos hombres que Realmente De Creflo Dollar Que sanó de un cáncer Inclusive Dice este hombre Si no tiene la fe Que tengo yo Tómate la medicina Y de todos modos Sigue declarando la palabra Que eres sano Porque son hombres grandes De fe que sale de un cáncer Creflo Dollar Este Jerry Isabel Que salió de una pobreza extrema De mi hermano Ganaba 80 dólares A la semana Este Creo que Ni su familia Nada Tenía nada que comer O sea Eran nombres Extremadamente Pobres Creflo Dollar Ya inclusive Ya Un ministro Prominente Con cáncer Terminal Mi hermano Y el cáncer Se fue Entonces Todo eso Lo vamos a hablar A través de la fe Toda visión Que usted haya proyectado Se tiene que cumplir Cada visión Conforme al propósito De Dios Hermano Quiero inventar Una nueva arma Porque el vecino Me cae gordo A ver que le hago Eso no se va a cumplir Eso no se va a cumplir Se tiene que cumplir Toda visión Conforme al reino Pero sabe que El señor ya le dio Todas las cosas Solamente es cuestión De que usted Renueve su mente Natural Crea lo que está escrito Hable la palabra Teniendo el mismo Espíritu de fe de Cristo Creí por lo cual Hablé Quiero concluir Con esos hechos bíblicos Nada más Hay una frase bíblica Que se llama Profesión Y quiero que usted Hebreos 4 14 Por tanto Teniendo un gran Sumo sacerdote Que traspasó Los cielos ¿Quién es? Digamos usted Jesucristo Jesús El hijo de Dios Y dice Retén Retengamos Nuestra profesión Si usted lo lee En otra Biblia Va a decir Usted retenga Su confesión ¿Qué es confesión? Su declaración De fe Reténgala ¿Qué significa Retenerla? Manténgala Se creyó sano Por la llave de Jesús Entonces no diga Al rato Que está enfermo No diga Que se siente mal No diga Que ahí está el dolor Aunque por la llave de Jesús Ahí está el dolor Y ahí está el dolor No diga eso Mantenga Su Declaración De fe Eso significa Retener Su Profesión ¿Qué es lo que usted profesa? ¿Ha escuchado la palabra esa? Profesar ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted cree? Esa es una frase ¿Qué es lo que usted cree? Muy bien Hebreos Capítulo 10 Versículo 23 Esa es una Recomendación del Espíritu de Dios Tómala en consideración Mantengámonos Mantengamos firme La esperanza Que hemos profesado ¿Y cuál es la esperanza Que usted ha profesado? La visión que usted tiene Que aún no la ve Pero está esperando La manifestación ¿Sí? Mantengámonos firmes Sin fluctuar la profesión De nuestra esperanza Porque Ese texto bíblico ¿Qué les di? Hebreos 10 23 Porque fiel es el que prometió ¿Ok? Entonces mire El Señor le prometió sanarlo Es decir Manifestar la sanidad Porque por la llaga Usted ya fue sanado ¿Sí? El Señor prometió Manifestar La riqueza en ustedes Porque Él se hizo pobre Para que usted fuera rico ¿Sí? El Señor prometió Darles paz Y armonía familiar ¿Sí o no? El castigo de nuestra paz Fue sobre el día ¿Dónde está mi mano? Ah Yo pensé que iba a hablar Pero Como dije que Él hizo la mano Este ¿Qué fue lo que dijo? Es que no estamos acostumbrados Aquí ¿Verdad? Eso De repente usted va a otras iglesias ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y se levantan Levantan las manos ¿No? Porque estamos más tranquilos Si lo habéis visto Que se levantan Y empiezan a alzar las manos ¿Verdad? Pero es bueno Levantar las manos ¿Qué significa recibo Señor? ¿Sí? Eso significa Si no se levanta Ni grita Por lo menos Diga Señor recibo Si es bueno ¿No? Inclusive una vez Fui con un predicador Que me estaba dando Una palabra profética Pero de esas veces Que uno no sabe mucho Las cosas ¿No? Me estaba dando La palabra profética Cerré mis ojos Dije la recibo Pero el predicador Estaba viendo que Como no levantaba mi mano Dijo recibala La estoy recibiendo Entonces que quería Que levantara mi mano Decía Señor la recibo Pero si es un simbolismo Es un ejemplo De como recibirlo De Dios ¿Sí? Puede ser un acto De fe Pero si Señor Lo recibo Porque sé que proviene De ti ¿Sí? Muy bien Entonces Nos quedamos en Hebreos 11.23 Mantengamos firmes Sin fluctuar La confesión La profesión La profesión De nuestra esperanza Dice Dice No creer Lo que ha creído Venga hablando Las circunstancias No las hable Hable lo que dice La palabra Eso es fe No lo ve Eso es fe Y por último Hebreos capítulo 4 Hebreos 4 Creo que ya la vimos Mantengamos firme La confesión 1 Timoteo 6 12 Pelea la buena batalla Pelea la buena batalla De la fe Echa mano A la vida eterna La cual así mismo Fuiste llamado Habiendo hecho La buena Y aquí viene otra vez La palabra Profesión Habiendo hecho La buena ¿Qué? Declaración De fe Es la misma Frase Profesión Confesión O declaración De fe Es lo mismo ¿Sí? Otra vez Pelea la buena Batalla De la fe ¿Cómo usted va a Pelear la buena Batalla De la fe? Dígame Ahí nos da La clave ¿Qué significa Buena batalla? Que nunca va a perder Nunca va a fracasar ¿Sí? ¿Sí entiende Esa frase De pelear la buena Batalla? Buena Buena Significa que no hay Mala batalla Significa que usted Ganó Significa que usted Le ganó A Satanás ¿Sí? Pelea la buena Batalla De la fe Echa mano A la vida Eterna En la cual Se mismo Fuiste llamado Habiendo hecho ¿Qué? La buena Declaración De fe Delante De muchos Testigos ¿Cómo va a Pelear la buena Batalla De la fe? Habiendo hecho La declaración Delante La declaración De fe Delante De muchos Testigos Siempre Siempre Ver testigos Cuando usted Hable algo ¿Qué significa Pastor? Que tengo que estar Siempre con mis hermanos Haciendo la declaración No ¿Quiénes son los testigos? Padre Hijo Espíritu Santo ¿Quiénes son los testigos Espirituales? Demonios Ángeles de Dios Los ángeles de Dios Son los que ejecutan La palabra Pero Demonios de Satanás También Ángeles caídos Ejecutan la palabra Que usted no habla Conforme a la buena Palabra de fe ¿Si? Entonces Habiendo hecho La buena Declaración De fe Delante De muchos Testigos De esa manera Usted va a pelear La buena Batalla De fe ¿Cómo se va a ver La visión Porque usted Proyectó En manifestación ¿Cómo se va A manifestar La visión? ¿Cómo se va A cumplir Lo que usted Creyó? No me voy A salir Después El pastor Me dijo Que iba a ser rico Y sigo siendo Igual de pobre Transcurrieron los años El pastor Me dijo Que iba a sanar Y sigo igual De enfermo Ya le estoy dando La clave Por lo cual Usted va a ver La victoria Y la manifestación De lo que usted Ha creído Ha visionado Y lo ha visto Por la fe En el futuro Como usted Se ha visto Por la fe En el futuro De acuerdo A estos principios Espirituales Que usted Tiene el mismo Espíritu de fe Que tiene que hablar La buena Confesión Delante de muchos Testigos Para efecto De que pelea La buena Batalla La fe Entonces De esa manera Se pelea La buena Batalla La fe Hablando Lo que está Escrito No se pase Reprendiendo Satanás Toda la noche Hable Lo que está Escrito Es más Eficial Oración Hermano Pero toda la noche Le dije Satanás Te reprendo Satanás Te reprendo Satanás Vete de mí Satanás Satanás Te echo Fuera Y cuando Habló Lo que estaba Escrito Cuando le dijo A Satanás Escrito Está Satanás Eso es Importante La buena Batalla De la fe Siempre La vamos A pelear A través De hablar La declaración De fe De lo que Hemos creído Y sin Fluctuar Sin cambiar Nuestra confesión De fe Sin cambiar Lo que Hablamos Pero que pasa Si usted cambia Ahí viene La otra semilla Mala Va a producir Según su Género No sé Si vaya A quedar En algún Accidente No sé Si ya Me toca Me vino Un dolor Yo creo Que es cáncer Dicen Que el cáncer Se está expandiendo En todas las mujeres De Jalisco Dicen Que anda Un nuevo virus En el aire Me dijo Mi comadre Que la escasez Está muy fuerte Porque es culpa Del gobierno De que me vaya mal No culpe El gobierno No culpe Peña Nieto Diga usted Yo soy el responsable Si hablo La buena palabra De fe Yo voy a ser El responsable De mi riqueza De mi sanidad De mi largura de años Pero si no hablo La buena palabra De fe Yo voy a ser El responsable De todo lo malo No es Peña Nieto Mi hermano No endurezca Su corazón Ni agarre odio Contra Peña Nieto Él no es el culpable De sus finanzas De la crisis De la crisis Por la que usted Está pasando No es el culpable Que le quitaron Los mil pesos A los más de 70 Y Usted no vive Por los Mil pesos Que le dan A los de más de 70 Mi hermano Usted no vive Porque subió No subió la gasolina Usted no vive Porque subieron Las tortillas Usted no vive Por eso Vivimos realmente Porque creemos Lo que es escrito Y Tenemos el mismo Espíritu de fe De Cristo Creemos Y lo hablamos Y Se manifiesta Porque dijo Dios Produzca la tierra Y que hizo la tierra Produjo Es todo Es todo lo que usted Tiene que hacer No cambie Manténgase firme Sin cambiar Así como Dios No cambia ¿Cuántos saben que dice Dios es inmutable? ¿Sabe que eso es una ¿Cómo se dice? Una cualidad de Dios Inmutable Significa que no cambia Y usted El Espíritu Habita aquí en ustedes Usted Y Cristo Son uno Usted debe ser también Inmutable Incambiable Para eso Necesita renovar su mente ¿Sí? Entonces Yo sé que ya tienen hambre En lo físico Vamos a darle gracias a Dios Padre Tenemos gracias Póngase pie Vamos a darle gracias Por su palabra Porque Él nos enseña A vivir una vida de victoria Aquí en el nombre de Jesús Padre Tenemos gracias Porque eres bueno Porque tu fidelidad Es para siempre Porque tu amor Es para siempre Padre Gracias Porque tenemos El mismo Espíritu De Cristo El mismo Espíritu De fe Creemos Y hablamos Lo que está escrito Señor Respecto a la visión Que he tenido Señor Te doy gracias Yo creo Por la manifestación De esa visión Yo creo Señor Que aunque no lo ve En este momento Señor Mi visión Es que viviré 120 años Lo creo Por la fe Porque el Salmo 91 y 6 Dice tu palabra Que me ha saciado De larga vida Y me ha mostrado Tu salvación Porque creo En la manifestación Del poder del Espíritu Santo Para sanar De cualquier ataque Satánico Que pueda traer A mi cuerpo En el nombre de Jesús Lo creo Por fe Señor Yo te doy gracias También Porque en mi visión Está Señor También Ser sano En el nombre de Jesús Pero dice tu palabra Que por tu llaga He sido sanado Así es que recibo Hoy ese beneficio Esa herencia Señor Y me veo En el futuro Completamente sano En el nombre de Jesús Señor También en mi visión Está Señor La prosperidad financiera La riqueza Que proviene De ti Padre Las empresas Que tu tienes Para mi Señor Yo creo Que a través De la fe La recibo En el nombre De Jesús Y creo Que tu te hiciste Pobre Para que yo fuera Rico Según de Corintios 8.9 Es mi herencia Padre Es mi herencia Jesús La creo La recibo Creo Porque estas visiones Podrán manifestarse Señor Llegarán Aunque tardaran Por un tiempo Señor Sé que la visión Llegará Sé que se manifestará No importa Las circunstancias No importa Los sentidos Naturales Lo que percibe Mi sentido natural Lo que importa Lo que está escrito En tu palabra Señor Declaro en el nombre De Jesús Ser diligente Y hablar Lo que está escrito Señor En tu palabra Respecto a cada circunstancia Por la que esté pasando Yo creo En el nombre De Jesús Yo lo creo Señor Decido no fluctuar Entre dos pensamientos Entre dos mentes Señor Solamente Declaro que la mente De Cristo Que está en mi Es la que siempre Se manifestará En el nombre De Jesús Yo creo Señor Que es un espíritu De fe Soy un espíritu De fe Poseo un alma Y vivo dentro De un cuerpo Pero soy más Que vencedor En Cristo Cuando Satanás Me ve a mi Ya no me ve a mi Ve a una nueva Creación Dentro de mi Ve a Cristo Dentro de mi Yo no puedo Por mis propias fuerzas Señor Puedo porque Tú vives En mí Puedo porque Tú eres Mi fortaleza No es en mis fuerzas Es en tu poder Señor Es en tu unción Que está en mí Te doy gracias Porque toda visión La veré En cumplimiento Gracias Jesús Denle un fuerte Pronto a Jesucristo Gracias Rey Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Viene alguien enfermo Para suministrar El poder Sanador Una